¡Suscríbete al canal! Pero desafortunadamente No vamos a poder hacer stream mañana Entonces quisimos compensarlo Y se lo van a comer Por cierto banda es un stream de horas extra La reseña salió el día de hoy Devil May Cry Entonces se van a tomar en cuenta Las preguntas Sobre Devil May Cry primero Es continuación del stream que hicimos La semana pasada me parece Entonces Vamos a estar jugando ahorita con V No es exactamente el inicio del juego No No alcanzamos a ver a V en el stream pasado Entonces para que mínimo ven al segundo personaje Sí, este V está un poquito roto La neta, como dijimos en la reseña Es el personaje más interesante Porque no pelea directamente Si no tiene invocaciones Así es, ese es el Kylo Ren Slim Sí Porque el otro es thick He's a thick boy He's a thick boy No está grueso Bueno, pero hubo algunas resuscripciones antes de que iniciáramos el steam Entonces JLasNemesis00 se resuscribió via Prime por 15 meses Dice, 15 meses gordeando con ustedes y la banda gordos Todo un honor firmar No, perdón Pues sí firmar Pero supongo que es formar parte de esta comunidad Piolas Muchas gracias JLasNemesis Mirisda France No Mirisda Freis Supongo Mirisda 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 Ah, no sé Espacios Este Se acaba de resuscribir via Prime por octavo mes consecutivo Y dice Buenas gorditos No puedo quedarme Pero recordé Al ver la notificación Que faltaba mi suscripción de marzo Y aquí se las vengo a dejar Buenas gordos Buenas, muchas gracias Darkner666 Se resuscribió via Prime por séptimo mes consecutivo Y dice Por fin ya pude resuscribirme gordos Muchas gracias Gracias Edu Márquez4 Se resuscribió via Prime por 21 meses Y dice ¿Qué onda gordos? Vengo a dejar mi suscripción de marzo Les pido unos Jack Joys Unos Jack Chus Porque el 13 de abril me les caso Espero poder enseñar a mi futura esposa Las bondades del gordeo Si no le gusta tampoco lo digues Pero bueno, felicidades Qué bueno que te casas Disfruta la fiesta Logan Soules También se resuscribió via Prime por 23 Tres meses Muchísimas gracias a todos Todos los que se resuscribieron en este momento Échenle los Cthulhu por favor Maximiliano Pérez pregunta Que ya ha terminado Y con la experiencia completa Se ven jugando en el futuro Por gusto Sí Me gustaría jugarlo O sea, sí tendría ganas como de acabar las dificultades Quizás no sacar el platino No creo que me dé tiempo Pero me gustaría quizás en un tiempo muerto Terminar las dificultades extras El juego está bastante disfrutable No estoy particularmente enamorado de él Como mucha gente Pero sí está padre O sea, es innegablemente bueno Inge Manolo Amra Se acaba de resuscribir Vía Prime por 39 meses Y dice ¿Sabían que si ven los videos de 3GB En su página web 3GB YouTube por lo general No agrega comerciales? Al menos yo observo eso Yo observé eso hoy y ayer Y dice Perdón, ¿se cortó? Pues no debería ser el caso Ya habían anunciado mi suba al inicio del mes Pero el Twitch me dejó repetir Prometo esperar a los 40 Está bien Inge Manolo Amra No te preocupes Germán Ur dice Gordos, estoy muy decepcionado por la reseña de hoy Dicen que hay reportes de que en Xbox Tiene peores FPS Pero no citan sus fuentes en ningún formato aceptado académicamente Digital Foundry Tiene cero en su reseña La tiene que volver a hacer Digital Foundry Digital Foundry hizo un reporte Digital Foundry y un chingo de videos en YouTube Y... Bueno, pues fue Digital Foundry básicamente Pero te invito a comprar la versión de Xbox One base A ver si te gusta ¿Se apagó mi micrófono? A ver, habla Pero yo me estoy escuchando a mí mismo Sí El Tolio Se acaba de suscribir Vía Prime Muchas gracias El Tolio Félix Budi Pensé que iba a ser Horizon Es que dijimos eso ayer Así es Iris Cole A mis dirección Tenemos que jugar Horizon Eso sí, pero Eso sí, sí Probablemente, pero Otro día No era un stream de Horizon Era yo, Dio Estabas esperando un stream de Horizon Y fue Dio al final Así es Maldito Dio Me ha hecho que hacer con B Es romper estas cosas de De Orbes Ah, sí Max Heidegger dice Hola gordos Hoy pude pasar a saludarlos Porque pedí permiso Para salir pronto por enfermedad Pero verlos me hace sentir mejor Y me da fuerzas para hacer Tarea Ánimo Ánimo Tanta recuperarte Además si se portan bien Puede ser que Lo sigamos consintiendo Pero solo si se portan bien Sí, solo si se portan bien Dice Oscar Hohenheim Dice yo tengo la versión De Xbox One Fat Y no noto ese bajón No es constante Solo sucede de vez en cuando No, y te digo Lo que sucede es que Quizás mucha gente No lo note Como lo que dijimos En la reseña Sino la gente más piqui La gente más picada O sea en este tipo de cosas Si se nota Porque incluso La versión de Playstation 4 Base también tiene sus bajones Ajá Pero No es tan seguido Como supuestamente La de Xbox One Base Como dice Digital Foundry Y aún así Yo los noto Porque ya llevo mucho tiempo Jugando hack and slash Y si se nota Y en general Corre muy bien El juego en Playstation 4 Entonces cuando baja De frame rates Es más notorio La de Xbox One Base Lo que puede ser Es que como todo el tiempo Está luchando La versión Por llegar A los 60 frames No notes diferencias Lo que pasa Es que está corriendo Un frame rate Más bajo Pero no así O sea La puedes jugar Si eres una persona Piqui Si eres una persona Muy metida en esto No vale la pena Si no eres una persona Si no te importa No pasa nada Disfrútala Es el mismo juego Y la calidad visual De hecho es bastante Aceptable En todas las versiones Edson Moe No estamos viendo Un nuevo arco de Jojos Ahorita no estoy viendo Más que Dororo en anime No tengo tiempo O sea Reseñas Muchas reseñas O sea Quieren reseña Querían reseña Las desventajas De hacer Este tipo de cosas De las reseñas A pesar de que Tenemos a Rafa Tiempo completo Es que pues Ezequiel y yo Ezequiel y yo No somos tiempo completo Y pues unas por otras O sea Es eso O no No hay anime Así es Kevin Ruiz La experiencia De Vic Ahora va a llegar a PC Si Me sorprende que de hecho Este Detroit Vaya a llegar Raiden Text Dice que Él si siente Lo de los bajones Que él si se fija En esas cosas Y tiene la versión De Xbox Y si se nota Digo que depende Mucho de la persona Si O sea Depende mucho De que tan metido Estés en este tipo De juegos De hecho yo Ayer que estaba jugando Y era automata O sea Wey Se nota O sea Ese pobre juego Le cuesta Se me ha echado Los tiburusos Al Tolio Por esa suscripción En Prime Una disculpa Al Tolio Hmm Beatsoul No Creo que no está Distribuido por Sony Heavy Rain Empece Empecé Ahí Mátalo De hecho Lo que ha dado Es que con este Con este Wey Puedes hacer town Y seguir peleando Y seguir peleando Mientras estás matando Lo único que tiene que ser B es darles el finisher Es con su bastón Es como lo que Los mata básicamente Cuando se ponen morados Es cuando ya te puedes Darle el golpe de gracia A los enemigos ¿Qué onda DRT? Por cierto Raúl Ruiz Se acaba de resuscribir Vía Prime Por 17 meses Y dice 17 meses gorditos Muchas gracias A la banda de Patreon Por otro mes más Para Rafa Un saludo a Rafikix Él sabe lo que hizo Un momento juego ¿Qué será eso? ¡Ah! Es un orbe Dorado Y te voy a decir Cada vez que encuentres uno ¡Oh Dios mío! Muchas gracias Raúl Ruiz Échenle sus cutulos Por favor Todo bien Sly, Arbicru Estamos bien No llego No considero algo Allá arriba Creo que no La 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 Pero vamos a ver El otro intentón Si no De hecho no sé Por qué Los niveles de B Fueron los que más Exploré No, no voy a llegar Me atoré con algo Ya ven Vámonos aquí Supuestamente Ahorita En teoría Vamos a empezar Una secuencia De multiplayer Va a haber Un jugador Que va a estar Jugando con Nero Y va a estar Del lado derecho No lo vamos a ver Mucho Entonces Ahorita Volteamos Deliberadamente Para ver Si conectamos Con alguien Luis Bernard Si hablamos De las microtransacciones Que tiene el juego Pero si que lo repetimos Si existen Microtransacciones Para comprar Orbes Rojos Pero La verdad Es que nosotros No Nunca tuvimos La tentación De acceder A ellos Si porque el juego Es muy generoso Con los orbes Rojos Entonces No hay necesidad Realmente De comprarlo Solamente Que de plano Te esté costando Muchísimo El juego Pues digamos Que vería La tentación Pero honestamente Este es el Devil May Cry Más fácil Que hay No sé Pero Está más fácil Que el 3 No si El 3 Es legendariamente Difícil El 4 No es difícil Pero es más difícil Que este Y DMC Digamos que está Como al nivel De DMC No es un juego Que te dé problemas ¿Qué es eso? ¿Juego? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Te ves? Entonces Pues O sea Estaría Mejor que no las tuviera Pero Nunca sentimos Esa cosquilla No como Ezequiel En Origins Digo no En Odyssey En Assassin's Creed Odyssey Que así como Está bien Lo compro Pero déjame Seguir Adelante Nunca lo compré Pero estuve muy tentado Creo que no salió No conectamos Con ningún Nero Sí Andrako El juego en general No es tan complicado ¿Para qué es el bastón? Dices Carnero El bastón puede ser Finisher Pueda ser Taunt Con el bastón también Y luego Lo que pasa es que Como estás haciendo Bueno Toma Cuando estás Este Peleando Haces direcciones Bueno El bastón sirve de eso Nada más Sí Y bueno Obviamente al personaje Le ayuda a caminar Porque no siempre Está tan activo Es una situación Similar a la de A la de Yoda En donde camina lentito Pero cuando tiene que Pelear Pelea Así es Rognath Las infames Vergas de piso Son Son Terribles Aquí no son tan terribles Porque he hecho Las vergas de piso Siempre sueltan vida Entonces ¿Eh? Orbe morado Pregunta Pregunta Megairix ¿Cuál es la ¿Cuál es de las tres Canciones de los protagonistas Es nuestra favorita? Me gusta más la de Nero La canción El trigger Básicamente Esta de B Siento que es como que La más La peorcita Pero La de Dante Es un remix ¿No? La de Dante Se siente como un remix De las viejas La de Dante Está chida La de Dante Está buena Sí Pero la de Nero Es la mejor Iván Ulrich Acaba No 0-3 Acaba de suscribirse Vía Pran Muchas gracias Iván Gracias Iván Supongo que hubo un error Porque Ella se ve suscrito Uy perdónenme Manda Un día largo Echen los tiburosos Por favor Compramos una nueva Consola de audio Así es Que no la están Escuchando ahorita Pero va a servir Para los podcasts Masivos Sí Está grande Está grande Está ya Se llama El General Humongous Así es Tiene el apodo ahora Del General Humongous Porque está Está grande Y Ah ¿Por qué? ¿Por qué no? No hay razón Para no sacar El Golem Siempre Sí Lo llenas Tu Devil Trigger Facilísimo O sea O sea Ve está Padre Como mencionamos Sí es como El más experimental Quizás De toda la serie Pero Pero Sí es un poco Sencillo Miguel y Y no más No vamos a hablar De spoilers De hecho Banda No mencionen Spoilers Por favor El juego Es muy reciente No te vamos a explicar Por qué ves así Porque es un spoiler Entonces Disfrútalo Lo siento Pero bueno Es que Está directamente Relacionado con la historia Y Oh Podemos llamar El Golem de nuevo Verga Tiene balconio Ese señor Tiene balconio Ingen Manolo Ambra Dice Chicos Una pregunta The Division 2 Tendrá mini reseña Para saber Si tengo que esperar Para ver su reseña Para comprarlo Porque créanme Después de ver su reseña De antes Me evitaron gastar 60 dólares Sí va a haber contenido De The Division Ajá ¿Va a haber algún tipo De reseña? Ajá No sabemos todavía En teoría debería ser grande Por la cantidad de horas Porque vamos a jugar Entre nosotros Entonces por el esfuerzo Lo más probable Es que sea grande Por lo mismo de Anthem Que va a implicar Mucho trabajo Entonces pues sí Yo creo que ya vale La pena hacerle grande Pero No creo que esté pronto Ajá Ajá Pero Si no es grande Minimo de toco una mini Ajá Y como te mencionamos Va a haber algo Entonces si Si quieres esperarnos Se va a tardar un poco Te lo agradecemos Se va a tardar un poquitín Pero sí Creemos que queremos Yo creo que por lo menos Dar nuestra opinión Sobre el juego 15 días Ajá Por lo menos Blue ore Fragmente Además En los niveles Hay estos Cúmulos de Orbes Como blancos Son morados Que te llenan también El Devil Trigger Así que Todavía más Golem Todavía más Golem Mientras más grande Tengas tu barra De Devil Trigger Más tiempo puede estar El Golem afuera Entonces ya También conviene por eso Rafikix dice ¿Qué onda gordos? Me congelaron el pago Un par de quincenas Así que serán tiempos De chocolate con agua Pero mi Prime Se alcanzó a cobrar Así que tendrá Mi suscripción este mes Pues muchas gracias Rafikix Lástima que te congelaran El pago Es una lata Cuando eso sucede Si Te sirve de algo Lo mejor que puedes hacer Para ahorrar dinero Es Básicamente Hacer tu comida Todos los días Eso te ayuda A bajar mucho Pero no sé Si tengas tiempo Sé que es algo difícil Y bueno En teoría Tú sigues trabajando Entonces no debería Deberían regresarte El dinero eventualmente ¿No? Ojalá sea pronto Que si esta es una lata Hemos estado en esa situación También Nosotros Y ya Hasta la verga Alberto Dante Dice ¿Qué opinan De las transiciones Al morir? Ya sé que Debe Ya que deben pasar Por varias pantallas De carga Y un menú De opción Donde decides Continuar Gastando algún Ítem O dejar morir Al Eji Lord del bastón Esto lo ven como problema Para sacar la triple S En cada escenario Hablando de tiempo Que se pierde Por las transiciones Puede ser un problema Porque si de hecho Las loading screens No son Particularmente Cortas Pero lo veo Como un caso Muy específico Entonces no diría Que es un detrimento Para el juego En general Pero si para una situación Muy específica Del juego Entonces Aparte Como mencionamos Sentimos que el juego Es el más fácil Sí O sea Realmente Nunca Nunca tuve Tanta necesidad De utilizar Los orbes Amarillos Ahora bien Estamos hablando De dificultades bajas ¿No? Sí Ya si quieres Jugarlo en la dificultad Así como Pendeja Estúpida Pues sí O sea Seguramente vas a morir Varias veces Y eso podría irse Acumulando poco a poco ¿No? Fajas 19 Se acaba de resuscribir Vía Prime Por 25 meses Soltes Muchas gracias Fajas Échenle sus Cthulhu Por favor ¿Qué onda Gil? Sly Arbuckle No vimos el directo De Nintendo Completamente Vimos nada más Los anuncios así Este Regados Los más importantes Creemos son Cuphead Que además tiene Achievements De Xbox Y El Zelda Of The Necrodancer Ajá Sí Tiene otro nombre No me acuerdo Cómo se llama Pero es el Zelda Que está haciendo Los desarrolladores De Crypt of The Necrodancer Ese se ve muy interesante Están padres Allá pájaro Estúpido Arriba Arriba ¿Qué elementos tomó Del DMC? Pregunta Ponis de Fuego Nero tiene un gancho Que jala Es muy parecido Obviamente se parece mucho Al del 4 Pero sí Da un gachazo Al del Siento que se siente Más parecido al del DMC Sí Especialmente por los combos Que puedes hacer con él También Algunos Algunos de los tipos De combos que puedes hacer Obviamente son muy Legacy De Dale May Cry Pero también Hay muchos de DMC Y en general La velocidad del personaje Tiene un ritmo similar En el 4 era más lento En general el 4 es más lento That would be bad Goa 141 No no 20 bits Y dice Mira Devil May Cry 5 Pero tengo una copia legal Para emular de Bayonetta 2 Pero un bro me puede prestar Su cuenta para el Devil Devil 5 O Bayonetta 2 ¿Ustedes qué decían go Los dos? Los dos ¿Por qué chingados eligen? Porque solo uno Si nada más tienes uno Pues Bayonetta 2 Está a punto Iván Ulrich De Noventa Y dice Saludos gordos Gracias a la reseña Se sumó DMC Al carrito de compras De Amazon Junto con Sekiro Ahora esperar El contenido De The Division 2 Pues la opinión Gordeadora Es de suma importancia Para su servidor Muchas gracias Iván Como te comento No vamos a tardar un poco En hacer esa reseña Especialmente porque Queremos jugar los tres Esos juegos de servicio Sentimos que están Planeados para jugarse Con gente Y la experiencia Va mucho de la mano Con cómo funciona Con gente ¿No? Ahorita de hecho No estamos jugando The Division Porque no está Rafa No Rafa llega Hasta mañana En la tarde noche Entonces En teoría Podríamos empezar El viernes Pero El viernes Hay podcast Y hay que hacer Este Pues básicamente Tenemos que hacer Lo que Rafa fue a ver Sí Entonces nos va a tomar Un poco de tiempo Abelaren dice ¿Están listos Para Sekiro Gordos? Sí Sí Bastante listo Para Sekiro O sea Esos nosotros Que esperamos Desde hace tiempo Entiendo que ya La fanática No seas pendejo Se fue Chueco El pacarraco Sé que la fanaticada De Prom Ya es muy grande Y todo Pero Nosotros llevamos Un rato Con ella ya Somos Influenciado Un poco El diseño No diría Que es un problema Así como Que rompe El juego Pero si es molesto O sea Honestamente Si es molesto Porque si me gustaría Poder cambiar Así como Ah El negro Ahora el que es El que detiene el tiempo El que detiene el tiempo Sí Eso es muy bueno El taladro O sea Cosas así Están chidos Hay uno que no me gusta Muchísimo Aunque después Le empecé a agarrar Como aprecio Que es como una garra Lo que tienes Que puedes hacerle Es un grapple Una llave A los enemigos Esto está bueno ¿Qué? Fail No llegaste Se te acabó el tiempo Ah Shit Tengo que hacerlo Más rápido Está bien Hay que optimizar Dicen que es mejor Empezar por la izquierda En esa misión Ok Yo recuerdo que la vez Que le hice Fue por la derecha Pero Vamos a hacerlo Seguro fue como Lo estaba haciendo Nada más que Brincar mejor al final Y ya No creo hacer Un stream de Halo Germán Ur En PC Es que también No vas Ya dijeron Los de Los de Microsoft Que no va a tener Play Anywhere Ah O sea Hay que comprarlo de nuevo Sí Hay que comprarlo de nuevo Bueno Eso lo haría La neta Lo volvería a comprar Pero no Son bien pesados Los streams De cualquier cosa De Halo No mames Jaxo Mamille Dice Que opinan De que The Division 2 Sea exclusivo De Epic Games Que no es exclusivo De Epic Games También está en la Wii Play O sea Uplay existe Que no esté en Steam Es significativo Pero no Este Pero no es exclusivo Ahorita O sea Exclusivo Si fue Metro Si Metro si fue Completamente exclusivo Pero bueno Si no quieres Ir a Epic Puedes darle Directamente a Ubi Con Uplay Uplay Which sucks Even more Rustok dice ¿Por qué son pesados Los streams de Halo Adrián? Por la comunidad Rustok Lamentablemente Es por la comunidad Vamos a ver Podemos hacer un intentón Con algo Más que nada Porque lo han pedido Mucho tiempo Entonces ¿Los escuchamos Banda? ¿Es por aquí? ¿Es por arriba? Ahí ya Vamos No importa Son solo Barberos Avelaren dice ¿Cuenta hacer Oldschool Ver la reseña Del primer Dark Souls Y por eso Se lo comprarán? De hecho Si quieres Ver que tan Oldschool somos Ve la reseña De Beatles Rock Band Pero bueno Eres oldschool Por ver la reseña De Dark Souls Y comprártelo Ahí Así Pero o sea Ahí puedes ver Realmente Desde donde viene El pedo Ahora bien En esa época No hacíamos reseñas De RPGs Porque no tenemos El tiempo Digamos que eres Oldschool Pero no eres De los OGs No eres Original Gangsta No eres Original Gangsta Porque Original Gangsta Es para cuando Compramos el Demons Yo me acuerdo Cuando llegué Así como A la casa de Adrián Cuando nos juntábamos En casa de Adrián ¿Qué onda perros? Compré este juego Se ve verga Sí Bien verga Estamos jugando Un rato Así como Bueno hay que trabajar Ese sí fue Muy natural El pedo Nada de que No es que lo recomendó No sé quién Y lo vi en no sé dónde Fue Estaba bien el mix up We Y me lo compré Se vea verga Y acaba de llegar El varo Así que Pura quincena Cómenselo perros Johnny dice Gordos ya Les envió Ah no mames Sí es cierto Rafa está jugando El One Piece Ah Sí es cierto Bueno Pero sí Este Johnny ya nos llegó Este El One Piece World Seeker El One Piece Puro One Piece Ya nos llegó Ese es de Rafa Yo no tengo que ver Con One Piece Yo no sé nada De One Piece Más allá de La única película Que he ido a ver Ya Sí Teodoro Si hemos comprado Juegos a ciegas De por qué De por qué La portada se ve vergas Pues ahorita Sé que él dijo ¿No? Demons es uno Valkiria Crónicos es otro Valkiria Crónicos es otro Voodoo Kai 3 Lo compré a ciegas No había jugado El 1 y el 2 Nada más lo compré Voodoo Kai 3 Y como Vamos a ver qué pedo ¿No? Y Rafa me dijo Es un juego de Dragon Ball Siempre están bien de la verga No sé qué Y luego todo el día Jugamos Voodoo Kai Estuvo porque está chido Eso juega esta vergas El Gears 1 Lo compré Sin mucha No sabía bien qué pedo Nada más lo compré Porque aparte Me había ganado Mi Xbox en esa época Y fue así como Bueno tengo que comprar Dos juegos de Xbox 360 Y me compré El Gears Y yo no mames Ese juego está Verguísimas Ese disco del Gears Está tan madreado Que ya no le ven bien ¿Verdad? Porque te lo presté una vez Para que lo probaras Y así como Oye tu disco ya no lee muy bien Ah Yo creo que por eso De hecho me compré Mi Gears Trilogy Así es De hecho yo tengo Lo compro yo Cuesta como 400 bucks Yo tengo la Gears Trilogy también Porque mi disco ya No jala tan chido Sí Go a 141 No no 20 bits Y se los recuerdos Los recuerdo cuando Lo vi en la secundaria Dije ¿Quiénes son estos viejos feos? Y cuando los volví a conocer Por 2014 Me dije ¿Qué vergas? ¿Qué vergas son estos viejos feos? No miento ¿Qué vergas son estos viejos feos? Así pues Siempre estamos feos Que se te diga Somos viejos y feos Somos viejos y feos Supongo que la única ventaja De ser viejo y feo Es que Ya no te pueden decir Es que te has vuelto viejo y feo Simplemente es así como Ah bueno Sigue siendo tú ¿No? En cambio La gente más joven Y gracha Y Eventualmente se volverán viejos Nosotros ya estamos viejos Y feos Ah Nico Ya con razón Lo estaba sintiendo raro Hay algo que no hice No cambié los controles Germán Nur dice Yo los veía cuando ustedes eran viejos y feos Ahora yo también estoy viejo y feo Bienvenido Bienvenido a la vejentud Vejentud ¿Compraron compras a ciegas Con el Just Cause 2? Jugamos el demo No fue a ciegas Ahí jugamos el demo Ahí está Si es que me gusta que el Locon sea R2 en lugar de R1 Porque no mames Que dolor Ichigo521 dice Become Human, Heavy Rain y Beyond Two Souls Llegan a PC en Epic Store Tienen mejores juegos porque Tienen mejores juegos porque estas basuras Porque Quantic Dream y Sony tienen un acuerdo Y ese acuerdo ya se acabó Por eso No me acuerdo cuál es el acuerdo entre Sony y Quantic Dream Porque Sony no era el dueño de Quantic Dream Pero tenía un acuerdo Y ese acuerdo ya se Ya concluyó Era por algunos años Y supongo que por eso van a aparecer ahora A PC A mí me gusta Heavy Rain Tiene algunos Errores gachos Pero en general Es una buena experiencia Rafiki Sabemos que eres OG Llevas mucho tiempo con nosotros Siempre te quejas Te conocemos No te preocupes Dice que nos vio en Belén vivo Cuando mostramos nuestras caras Por primera vez En una lona Atrás de un Que teníamos atrás de una lona Que simulaba el castillo Sabemos Sabemos de Traffic Geeks Tú eres OG No lo dudo No lo dudamos Siempre te quejas Ni que fueras Saucedo Pues por ahí van Si eres recuate del Saucedo También Nosotros nos observamos a todos Por eso sirve Twitter Así es Doctor Solos dice Yo soy nuevo Kappa Yo soy nuevo Oilo Oiga el retoñito Si hay harto fan Harto Mañana Mega Erix Ya está grabado Nada más Falta liberarlo mañana Nidhog Lamentablemente Agnes Faye No te hace OG Conocernos desde el episodio 165 del podcast Eres un Una fan muy agarrida Indudablemente Pero los OG Nos conocen Desde hace Casi 10 años O 9 años Son de los que No es que yo llegué a la página Cuando apenas estaba abriendo Yo fui parte del foro Cuando apenas estaba Yo vi el estreno De la reseña de Resident 5 Wey Resident 5 Entonces sí Pero no te preocupes La verdad es que No importa mucho Ser fan OG Al final del día Lo importante es que disfrutes El Este El Pues el contenido Principalmente porque Muchos OG Ya se fueron Ya no están con nosotros Ya no les gustó Nuestro estilo Crecieron Y pues finalmente Nos separamos Simplemente se ha vuelto Gente horrible Y aburrida Y ya no quieren vernos O yo que sé Hay muchas razones Hay gente que es muy intensa Y nos ve mucho así Por un año Y nos ama un año Y luego nos odia Todo su vida Y siguen ahí comentando Dice Maquino Que él se acuerda Del logo verde Ese logo es muy viejo Se hicieron viejos y feos Así es Este idiota Se hicieron viejos y feos Ah Retro Collector Dice que vio nuestro Top de movimientos De Street Fighter 4 Que ese video ya ni existe Ese video es viejo Y tiene la broma Del Danimal Israel RG1 Dice que Él fue a comprar Su preventa Para el Fan Fest Todavía tengo la foto Con Adrián y Ese Cabrón Usted es fan hardcore Así es De hecho fuiste A la oficina De los gordos La vieja oficina Bueno ya no trabajamos ahí El chiste es que Están aquí con nosotros Hoy Y eso es lo más importante No, 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 no A nuestro Fan Fest Dice Altairat Ojalá pudiéramos Si fuera tan fácil Como simplemente Querer hacerlo No hubo No hubo Jugando con los gordos Con Pixel Beats Es carnero Tampoco estaban En el Art of an Art El Art of an Art Lo grabamos en lunes Antes de que Este Rafa Saliera de viaje El Tolio donó 10 beats Y dice Entonces yo soy Un pobre neófito Que lo sigue Desde la reseña De God of War 3 Saludos gordos No, pues God of War 3 Es mucho tiempo Mucho, mucho Es, creo que Segundo año O sea La de God of War 3 Es bastante vieja O sea El podcast 165 Ya es en video En esa época En la de God of War Estoy casi God of War 3 Estoy casi seguro Que los podcasts Eran quincenales Ni eran semanales Doctor Solus Ya comentamos Lo de Crypt of De Necro Dancer Y Zelda Hace ratito Pandanator Donó 100 beats Y dice Gordos Yo los conozco Desde el podcast 25 Y God of War 3 Creo que Cuando salía En la tele En Monterrey Ah Con nuestro Con Con nuestros amigos De Oshimai Salimos en En la tele En Monterrey En Televisa Miguel de Nazaret Dice Yo llegué Con los 3 GB Porque un canal De Loquendo Les hizo una crítica Está bien Nunca he visto Esa crítica Supongo que ya no está Supongo que ya no está O no importa La verdad no importa Loquendo Zetsubau dice Así como las reseñas Antes eran quincenales Y eran dos semanales No todo el tiempo No No todo el tiempo Rafi Kix dice Que si nos acordamos Cuando peleamos Con Trio de Ponche En el parque Claro Como si fuera ayer Claro Como si fuera ayer Porque lo podemos inventar Siempre Porque eso nunca pasó Diantre Pupa donó 50 bits Y dice Hola gordos Y banda en general Hoy hice una promesa En el Twitter Y vengo a cumplirla Les voy a pedir Que seleccionen A alguien en el chat Para regalarle Una jugosa Y siempre bien recibida Suscripción tier 1 Gracias por su atención Así es Diantre Pupa comentó Que si salía reseña De DMC hoy Reseña quincenal Iba a regalar una Iba a regalar una Suscripción Entonces ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere una? Llévele 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 A ver Tú elige uno Ahí de lo que estoy diciendo yo Sokaji O Sokali Sokaji S-O-G-A-L-L-L-I Sokaji Deja ver si te puedo enviar Un DM de André Ok Ok Mom All right That's not good At all That's not good Wait Where Where are you going? Are you running away? That That's not a good sign I'm a crazy man That's a little bit more That I can take on Bro Now Here's a good sign That's not a good sign Raw's 86 When Arturo vacía Todavía reseñas Si de hecho ya Arturo ya no se reseñas Jona yo creo que si van a seguir saliendo más juegos así en el futuro como Cuphead en el Switch Es muy posible que muchos juegos que esté publicando Microsoft o tenga algún tipo de dinero lo vaya a sacar eventualmente para el Switch Quizás Below salga también Dragon X-Full lo que ocurre es que hay capítulos que son determinados por la historia por la narrativa entonces tienes que jugar con esos personajes a huevo Y hay otros donde te dejan elegir Dices ah con quien quieres jugar con este wey con este wey Random White Mexican donó 20 pesotes y dice igual soy viejo pura reseña baneada de Dead Space en Televisa Hasta recuerdo que ese nos vendía Yogurt's Break cuando estaban en Velo en Vivo Que viejo y cansado me siento al recordar eso Así es Así es Random 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 A Yoria donó 56 con 44 y dice saludos gordos Saludos A Yoria Todo vergas Échenle sus Charlies Y daves a Random y a Yoria Vamos a juntar para la promotion Dice Guau que la reseña de Dead Space se ve de la verga con ganas Todas esas reseñas se ven horribles Era la época hombre Que se le va a hacer Nunca vendimos yogurts como tal Lo que paso es que en Velo en Vivo nos dijeron que Hiciéramos como un Un plug Hiciéramos un comercial de maqueta No llegó nada nunca No O sea la primera vez que hemos ganado algo de dinero es con lo que ustedes vieron de Final Fantasy Así como Que no venga de ustedes en cuanto a vistas, suscripciones o Patreon Si fuera de Final De ahí en fuera no ha habido ningún tipo de patrocinio directo Ok, dicho lo de Final parece ser que abrió un poquito las puertas Hemos visto ya más situaciones de interés de esas cosas Entonces vamos a ver que sale banda Así es Y como que comercial de maqueta dice G-Speed Ah lo que es un comercial de maqueta es que Imagínate que yo estoy Estamos en el podcast Y dijéramos Este podcast es patrocinado por No sé Este Frijoles y Zadora Ajá No es un patrocinio de Frijoles y Zadora Pero digamos que diríamos Así es como se vería tu comercial Básicamente Esto es una maqueta Imagínense que los gordos los patrocine La empresa de las capturadas El gato Dice Slyarb Arbuckle Estaría chido porque de hecho el gato Ahora es parte de Corsair Lo compró Corsair Entonces sería así como Los gordos también podrían patrocinar Bueno Corsair podría patrocinar así como Teclados, mouse Todo lo que tiene la marca ¿No? Pero quién sabe si eso se logre No creo la verdad Diantre Puba le regaló a Sogali Una suscripción Tier 1 por un mes Muchas gracias Échenle sus tiburosos a Sogali O Sogaji supongo que es No creo que sea el único Andraco Que no recuerda como Encontrar los videos de los gordos Dice Joshua que ya se lo antojaron como unos frijoles Frijoles y Isadora Son ricos Compartemos que traen chilorio Están vergas Hay unos y Isadora que tienen este No chilorio ¿Cómo se llama? Chorizo Chorizo Entonces para los morites Están vergas Nice Y acabamos de hacer un plug completo Frijoles y Isadora Para que no pase frío en la noche Tú sabes por qué Tú sabes por qué Para que crean que tienes una moto en la cámara Doctor Solos dice Yo los encontré por tríos Un misterio de Punch Y me quedé con ustedes por la reseña Del primer Dark Souls Aún recuerdo ver la duración Y decir ¿Y esta weá? ¿Por qué dura tanto? Y ya supiste por qué Y de después La vida no fue igual Dice Maquino Y si los patrocinan Las capturadas Samurai Estarían vergas ¿No? No mames wey No mames Estarían verguísimas Nada más que esas No creo que nos patrocinan a nadie Porque en realidad son equipo de fotografía Así es Rantonio se acaba de resuscribir Vía Prime por 13 meses Otro y dice ¿Qué onda gordos? ¿Qué tal SDMC5? Está chido La verdad es que está bueno En la reseña Dijimos al final Que lo tenía que comprar Sí Creo que esa es una Recomendación muy clara Claro no lo tema No lo duden Ni lo suden Ajá Tienen que tener este juego Pero bueno Muchas gracias Antonio También lo que suele suceder Es que algunas personas Empiezan a ver nuestras reseñas Y no les gustan Pero inevitablemente Terminan regresando Porque a veces Nosotros solo reseñamos Ciertos juegos Así como nadie más Los reseña Y Vamos haciendo Un pequeño hoyito En su corazón Hay gente que no Obviamente Pero a veces pasa Dice Agnes Que ella nos conoció Porque su hermano Nos Nos ponía Y se ponía a reír Como foca Y hoy sigue riéndose Y es fan aguerrido Pues muchas gracias Agnes Me parece ser que los vimos En un EGS ¿No? A ti y a tu hermano Me parece ser Ah mataron al pájaro Ok Vamos a revivirlo Si Strong 4 Nos centramos De que Outer Worlds Va a ser Exclusiva De la Epic Game Store Esta si va a ser Exclusiva Para que vean Solo va a estar ahí No como de The Division Y pues Como siempre No Va a estar en la Windows También ¿No? Ah si es cierto Va a estar en la Windows Store También Bueno pues Ya saben No es exclusivo No es exclusivo Quizás lo que suceda Es que no está En la plataforma Que tú quieres Eso es muy diferente Pero bueno Este año Año y medio Vamos a tener una batalla Completa Entre ese desmadre Así que váyanse acostumbrando Si Va a pasar seguido Así que Yeah Algunos mencionaron Que deberíamos hacer Remaster de nuestras reseñas It's not a terrible idea No es una terrible idea Especialmente porque Hay unas que están De la verga La de La de Perdón La de Ninja Gaiden La trilogía Se escucha terrible Pero no sé Sería como Inflar ¿No? Podríamos ver O sea No es una mala idea Pero Es que aparte También tendríamos que Volver a grabar footage O sea No no De Ninja Gaiden Y el problema es que ¿Qué hacemos con bromas Tan específicas Como la de Killzone 2 Que los 5 misilazos De Riko? Si esa no se puede Podríamos tratar De replicarla Me imagino que La inteligencia artificial Sigue igual de De Necia Ajá Pero Ya no pueden remasterizar Mac Dice Señor Trasgo No Trasgo No podemos Es una de Mac It's a Frisbee now Sí Del Ministerio de Agricultura y Ganadería Dice One Punch Juan Dice ¿Recuerdan la reseña De Fallout? Cuando la volví a ver Me costó reconocer Sus voces Sí Nuestras voces Han cambiado Bastante Sí Perdón Por cierto Van a dar la reseña De Jump Force 71 mil vistas Yeah Es la más vista De este año De esta temporada O sea Todavía no es la temporada Ah no De la temporada no Porque todavía Fallout 76 Tiene 3000 vistas más Así le había pegado Nos perdimos De esos orbes La vida continúa Pues sí La de Jump Force Va a ser La más vista De esta temporada Porque o sea Tiene muchísimo menos tiempo Que la de Fallout 76 Y ya está Con vistas equiparables Sí No No Jump Force Es un tren Imparable Sí Ay Porque hicieron Seña de Jump Force Porque eso Porque la vieron Un huevísimo Dice Goa Super Mario Wii Ya tiene 200 mil Vistas perros Ja 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 Ya llegó un comentario El 4 es buen juego No, el 4 no es buen juego Ja 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 Ah no, así tiene razón La reseña de Resident Evil 6 Tiene 239 mil vistas La de La trilogía original De Resident Evil Tiene 224 mil vistas Operation Raccoon City Tiene 205 mil vistas Luego viene New Super Mario Bros. Wii Con 198 mil Vistas Todavía no tiene 200 Entonces Todavía no tiene Luego Bad The Last of Us Con 193 mil vistas Y luego Grand Theft Auto Con 177 mil vistas Y luego Dark Souls 2 Con 160 mil vistas Puro Dark Souls 2 Y luego Bloodborne Con 152 mil Puro Bloodborne Entonces pues Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está como dicen Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá ¿La más vista de Resident Evil 6? Sí Tengo la teoría de que eventualmente La trilogía original de Resident La va a voltear La va a superar Pero Sí, ahorita es la más vista O sea Claramente Las reseñas de Resident Evil Son importantes En el canal Yes Mándese reseñas de Resident Evil ¿Tú qué crees? Shadow FF62000 Se acaba de suscribir Vía Prime Muchas gracias Shadow Échenle sus Figurosos Dice Dr. Solus Que lo más triste De este juego Es que el siguiente Que es par Va a estar culero El siguiente Puede romper la maldición Ojalá la rompa Porque si no We're fucked man Reseña de Resident Evil 4 Entonces dice Strongford Jamás 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 Never Igual es la 300 Igual es la 300 Sí Aunque ya habíamos platicado Una posible de 300 Porque aparte Creo que esta es la 250 Ok Si no es la de Devil May Cry Es la que sigue Pero la 250 Ya está cerca Nice Rico Eso es el otro poema Un poema Sí Eso es estúpido Qué onda perros Ándele Cómo no Reciña de Pokémon A la 300 Capa No a Velarim Así me pegó O sea Pokémon Sí lo jugamos todos ¿No? Sí Pero no nos importa Tanto La neta ¿Qué onda Sol y Daniel? A este ritmo Habrá una reseña Festejando las centenas Por año Dice Dark Claw No No se podría ¿No? No Digamos que Está muy puerco Y sacamos Cuatro reseñas Por mes O sea Una cada semana Serían Sí Solo serían 48 Si hacemos Una cada semana El año Lo cual no va a pasar Bueno supongo que tendría que ser 52 En realidad Pero inevitablemente habría un hoyo Sacaremos 40 lo más Ajá No creo que eso pase Nunca Quizás este año Logremos hacer 30 Ajá Generalmente son entre 22 Y 24 por temporada 26 Yo creo que quizás Esta vez llegamos a 30 Y ya No tengo la menor idea De cuál es el futuro De los videojuegos En la próxima generación Yatsu Pero lo que asumo Es una combinación De Cloud Gaming Gaming normal Móvil Un poco de VR Y yo creo que más VR Sí Dante Dante Dú Dice Bandido 27 Efectivamente ¿Cómo decías? Que los niños dicen Jabba Dabba Dú Ya Dicen Jabba Dabba Dú Los milenios de ahora Black Darkness No sé por qué te importamos Más que la escuela O la iglesia Pero Pues Prioridades en la vida No lo sé Échale ganas a la escuela Por lo menos La iglesia te lo puedo dejar pasar Pero La escuela Échale ganas Pero Y Rafa dice Castrón Rafa está de viaje Está de viaje De trabajo No está en México Entonces No puede estar aquí Todavía no domina Eso de Teletransportarse Hack Drian dice Entonces la consola de Google ¿Creen que es un éxito? No es una consola No estoy seguro De que sea un éxito Pero podría O sea Básicamente van a ser Los primeros pasos A Que algo sea un éxito ¿No? Porque ya ha habido otros O sea Estuvo un live Y era una idea similar Y Pues Fracasó miserablemente Nada Dice que Google Lo mande a la fregada Como muchos otros proyectos Que han hecho Pero Muchas empresas Están intentando esto Alguna le va a pegar Espero Entonces Por eso creo Que va a estar ahí En el mix De las cosas O sea Hoy por hoy También hay VR Pero el VR No es una cosa Completamente O sea Si tú dices VR Y juegos Si En VR Hay experiencias Y juegos Pero si tú piensas Hay un experimento Muy grande De lo que son los juegos Y VR Solo es un pequeño pedazo Así creo que va a estar Lo del cloud Fierce 001 Se acaba de resuscribir Tira uno por trece meses Y dice Que onda gorditos Ya trece meses Saben como puedo cambiar La fecha de suscripción Para otro día Y me pueden dedicar Un Si ves una verga de piso Corre despavorido Con la voz del buen amigo Con la voz del buen amigo Del taquero Ah el taquero Ajá Si ves una verga de piso Corre despavorido ¿No? No sé cómo cambiar La fecha de suscripción Para otro día Pero lo que puedes hacer Es no resuscribirte un día Bueno El día que te toca Y ya Resuscribirte el día que quieras Aplicar la suscripción Cuando quieras Aunque pierdas tus meses ¿No? Tus meses seguidos Ya Ya de hecho Twitch te dice Que aunque no sean seguidos Ya nos indica Cuántos meses llevas Como suscriptor Aunque no hayan sido seguidos No Texel Rafa no fue a capacitación Para ser mejor No Mejor gordo No, no, no Fue un viaje De los gordos Básicamente Probando 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 Ya llegó la Mystery Machine Ya podemos Hacer Customizar No Rafiki Si un viaje de los gordos No es mandar a alguien A comprar comida Porque si No iría Tres días A comprar comida No Si no fuera Un verdadero viaje De trabajo Estaría aquí sentado Ayudando a trabajar El B es muy edgy Dice Julián Tosaurio Si es el más edgy De los tres Pero sus Summons Especialmente El Urraca El pajarraco ese Habla Y como que le baja De huevos Entonces Está bueno el balance Hablando de Es hora de Cobar un banco Pues está a tiempo Porque ahorita viene jefe Ah Orfeus No puedo cambiar De personaje A voluntad Las Los capítulos Tienen que jugarse Con el personaje Que le toca Es por motivos Narrativos Solo hay algunos capítulos Donde puedes elegir Ajá Si no es cosa De que yo lo elija Este capítulo Es de B Y hay que jugarlo Con B Llegamos una hora Por cierto Creo que ahorita De hecho viene uno Con Nero Después de este Rafa ya ha aprendido A editar mejor Ya no se tarda Ocho horas One Punch Juan Pero Se tarda un poco Más que nosotros Pero ahí la lleva Ahí la lleva Sí Edan Llegaste un poco tarde Llegaste una hora tarde Malfaz Ah ¿El pollo? El pollo No Julión No puedes Julión Tosaurio Perdón No puedes elegir Con qué personaje Jugar Después de que acabas El juego O por lo menos No en las dificultades De Normalidad De Son of Sparda No vi que se pudiera O sea Jugué Tres Tres cuartas partes Del juego En Son of Sparda Y no No se pudo Te va a tocar Delgadas Sí Lo que sí es que El 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 Ande Ande en chanclas Ande en sandalias No No Brinqué antes Uy Te presento a mi cuate La próxima semana Les podemos decir Qué fue a hacer Rafa Sí Hay embargo Hay embargo Sí Está salvando el mundo Dice Shinse Ya les dije No sé si Rafa Sería un buen candidato Para salvar al mundo Nah O sea Ninguno de nosotros Tres Sería un buen candidato Para salvar al mundo Definitivamente Magmorbill Se resuscribió Tier 1 por 32 Meses Muchas gracias Magmorbill Échenle sus Cthulhu Dicen que Rafa Es inmortal Alguna vez dijimos eso ¿No? Me parece O sea Será inmortal Como Archer En ese sentido Ya ves que Archer También es inmortal Pero sí se puede morir ¿No? O sea Si lo matan Se muere Nada más no se muere De viejo Strider Okami Sí B Tiene una invocación De un golem Que es como Balconio Seríamos unos pésimos Candidatos Para salvar el universo Banda Palabra Wempochuan Voy a dejar Que la banda Te conteste eso Pregunta que si Rafa es muy bueno En los de pelea Y Ezequiel muy bueno En Tetris Que si yo soy bueno En algo La banda sabe En los juegos De Cookie Mama ¿No? Así es Puro Cookie Mama Matar a Sagat Matar a Sagat Sí Sentinel GTR Se acaba de resuscribir Vía Prime Por noveno mes consecutivo Muchas gracias Sentinel Echenle sus Cthulhu Pero bueno Ya Fuera de la De las bromas De la banda En general Soy bueno Los shooters En general Anonymous Cheerer Acaba de donar Dos beats Muchas gracias Y Goa 141 Donó Un beat Dice Yo todavía Me acuerdo Del mentiroso Adrián No bajen La guardia Yo no miento Échenle los Cthulhu Por favor Dice Es bueno Descubrir Cómo mencionar Los jefes finales Como Gigus La cheapness Supongo que es Una de tus habilidades Así es Pura cheapness Encontrar la cheapness Mr. Leche Dice Entonces eres bueno En el multiplayer De Bioshock 2 No porque ya no existe De hecho no sé Si exista La verdad No sé si en los remasters Que hicieron Le agregaron Recompusieron Los servidores Que hueva Art Corona Dóna un beat Y dice Creen que el Sekiros Esté más difícil Que los otros Souls Supongo que va a estar Más difícil En el sentido De volver a aprender El juego Eso y que no tienes Invocaciones También Que soy el experto En los jefes De Rocco Beyes ¿Jugué todos los jefes? No sé si todos los jefes Pero Jugué El barco El cerebro Y Dios No me acuerdo muy bien La verdad Yo tampoco Abel está pegando Las cicles Texel El mejor en Catherine Supongo que es Ezequiel Maybe Yo lo juego más veces ¿No? Sí Te puedo decir Que el peor es Rafa Sí Rafa es el que peor Se le da Ese tipo de puzzles Sí No Julio Entonces Abrio No compramos La edición especial De Sekiro Te puedo decir Que no No la compramos Nico Salem Lo de esquivar saltando Si saca un poquito De onda Si es que eres muy fan De los hack and slash Y has jugado así como Nier Automata Bayonetta El DMC El Revengeance Cosas así Se siente muy viejo Porque eso es lo que hacías En Devil May Cry 3 Ese era tu dodge principal Sí también en el 1 Hasta que Hasta que el trickster De Devil May Cry 3 Se volvió como muy prominente O lo Hacía O lo bufeabas mucho Entonces ya tenías Como más herramientas Pero tu pinche herramienta Principal para esquivar Era saltar Aquí otra vez Es lo mismo Y honestamente Si se siente muy viejo Goa141 Donó 10 bits Dice Ey serie de Catherine Full body Quizás Si el juego Está muy diferente Ey Ahora en lugar De preguntar a la banda Las preguntas Haremos pura ruta roja O Para que hagamos Con la chica nueva O lo que sea Ahora va Capítulo con Nero Así que vamos a tener ya Gameplay diferente Banda Creo que es el del Metro ¿En qué consola viene censurado El DMC5? Dice En Play 4 Play 4 Tiene un par de lens flares Hay de JJ Abrams Para tapar Un par de Traseros De traseros Eso es todo Ese Originalmente No No le había Agarrado Como caño O maña Pero It's good Derre Cañas Le donó 20 bits Y dice Pues según Damián Dice que son puras calumnias Sobre Que él se Cogaba de internet Del Burger King Que él nunca lo ha hecho Técnicamente Dijo que Adrián Es mentiroso Nah Si lo hizo Si lo hizo Él está tratando De proteger su honor Pero Nah Si lo hizo Llevamos Un hora y cuarto Dante Akai Del stream Que porque lo dijiste Tú sí Ahí le dicen A A Damián Lo que suceda Cuando aparezca En otro stream De Rafa Sí No hay problema O sea Todo el mundo Ha estado jodido Alguna vez Y nos hemos Colgado del pinche Wi-Fi De algún lado O sea Yo me acuerdo Que hubo un tiempo Que mi mejor internet Era el del UNAM El de la Riu La Riu Estaba rata Luego no me regresaba A mi casa Para tener internet Atza2SR Suscribió Via Prime Por 20 meses Y dice Que onda gordos Ya casi voy Por los dos años Ya hay un montón De mods Para DMC En PC Que bonita comunidad De hecho En este Hay censura Y me lo voy a brincar Nada más porque Como vamos a subir esto A YouTube No voy a hacer Sí Concurro Ya lo verán Cuando jueguen el juego Si no es que ya lo vieron Vale Revenge in Cinebotón Dodge Si no Creo recordar Que sí Creo que sí Es Platinum Es que es Platinum Es que es Platinum O sea Clayforth BT dice Gordos Que opinan De que quitaron El capítulo De Los Simpsons De Michael Jackson ¿Lo quitaron? Sí No sabía ¿Por qué? Por todo el desmadre Que ha pasado Con el nuevo documental Que salió en HBO ¿Cuál de Michael Jackson? El de Lisa is your birthday El clásico Ah Es que si La voz de En Estados Unidos Del güey que no es Michael Jackson Sí es Michael Jackson Bueno Eh Pues sí Es una lástima Entiendo por qué Pero ya ha muchos años ¿No? ¿Por qué no lo hicieron antes? Sí O sea No es como si no hubiéramos Sabido de esto Pero bueno Eh No entiendo por qué Nada más O sea Sí entiendo por qué Pero sí es muy Muy raro que sea ahorita Muy viejo este drama ¿No? Es que te digo Como salió el nuevo documental Y hay como nuevas cosas Ok ¿Tú tienes esa temporada? Eh Creo que sí Es de las que Hay que verlo Ah no Oh Chostoy El Hechejoge Artcorona Dona dos bits Oigan gorditos Tengo pedos con Eso de entender Cómo meter mis materias De las que eliges El profe Y así Mi tutora Mi tutor nunca Nos visitó ¿Cómo era el UNAM? En el UNAM Te metes en una página de internet Sí A la hora que te dicen Dependiendo de tu promedio Y entonces pones así como Quiero la clase esta Quiero la clase aquella Y bueno Pues es una lata Porque mucha gente Quiere la misma clase ¿No? Y ya Eso es Está horrible Deberíamos ver Esas temporadas De los Simpsons Que tienes Tengo que ir por ellas Las tiene mi hermano Escoges de acuerdo A tu promedio Dice Rustog Si vas mal Te la pelas Y vas al final Así es Está puerco No silencié el celular Sorry Se están hablando Sí Se me olvidó silenciar Pium, 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 pium El Johnny pregunta Que si jugamos Moonwalker El juego de Michael Jackson O al de todos El de Sega El de Arcadia Yo jugué el de Arcadia Nunca jugué el de Sega Yo jugué los dos El de Arcadia está chido El de Arcadia está bueno, sí No he jugado nunca El de El de Genesis Aunque bueno Lo conozco Hay varios videos Al respecto en YouTube Y la música está Vergas Pues es la música De Michael Jackson Nada más que con el sintetizador Del Genesis El de Arcadia está raro Porque aparte Puede ser tres Michael ¿Qué es Michael? I bet you taste like chip Oh, you want grateful I'll leave this beast I must be a son I must be a son Well Cucarachón Debe ser Creo que tu trabajo sea Cazador de demonios No 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 ¿Qué pasó? Es decir que este es el jefe más pedo ruso Luis26SA se acaba de resuscribir por quinto mes consecutivo Y dice, hola gorditos ¿Cómo ven la nueva compilación de Castlevania? ¿Cómo ven los juegos que anunció Konami? No me gustó la arcade No me gustó la colección arcade La neta No vi la de Contra La de Castlevania está bien, supongo Ha hecho el cinema que tiene el... Es este Ah, no, 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 lo otro Me gusta más cuando huele ¿Sabes dónde está el hueso? Of your butt En tu cola, ¿oh? ¿Cómo se han portado, Adrián? ¿Se han portado bien? Sí, se han portado bien ¿Entonces se lo merecen o no se lo merecen? Sí Está bien Se lo merecen banda Vamos a cortar el cinema Por cuestiones de YouTube No voy a hacer la de por sí YouTube Es muy paranoico Así es Vamos a jugar con B O podemos jugar con Nero Vamos a jugar con Nero Ya jugamos mucho con B hoy Nada más me gusta más Nero ¿Qué cosa? Pues se lo merecen banda Se lo merecen banda Ahorita en 10 minutos les decimos ¿Qué se merecen? El 4 es buen juego ¿Qué? ¿Qué te comentan? El 4 es buen juego No, no lo es Tmk4 is ass, man Ah, eso es muy bueno Ese es el del tiempo Saguardo Saguardo No podemos Comprar un David Brick Aunque no lo voy a usar Pero bueno Un año de supply de Fanta Para un afortunado Imagínate Uh, no Un año de No los quiero matar No, esto es algo bueno Imagínate tener Un año de Fanta En tu casa ¿No morirías De la radiación? Sí, al final Ya habría Ya es naranja Así es Estaría puerco Estaría muy puerco Creo que Va a dar tiempo de ver este capítulo Ya el que sigue Yo creo que ya no Aunque terminemos un poquito temprano Es que es mejor que este es largo Es el del metro No es las waifu almohadas No Esas no van a existir Es algo guay Si no como eso ¿Qué hecho estoy viendo ahí? Imagínate Qué horroroso Las waifu almohadas Una Una verdadera atrocidad Ahora sí Rafa en pos Ah, no Rafa de Mujer Compraría la waifu almohada Yeah, yeah No No, ¿cómo que no? Gracias, Adrián Ahora tendré pesadillas Dice Dark Claw De nada Hedotronx Dice ¿Bati qué? ¿Bati qué? Bati leche La cerveza oficial De los gordos Dice Abelaren Una buena idea Pero no Imagínate Aparte yo no podía tomar Mi propio producto No, mamá Eso el cabrón Le dice mierda El tamborcito Del taico Dice papiroflexo Cerca, pero no Cerca Close, but no cigar Close, but not cigar De hecho ya debemos Conseguir ese tamborcito ¿No? Oh, no Oh, no ¿Qué es eso? No Juego, explícame Por favor Por favor Cuénteme Juego ¿Qué es esto? Maldita sea Jesús Isneros Acaba de resuscribirse Vía Prime Por noveno mes consecutivo Y dice Nunca me imaginé Poder escuchar a ese decir Me gusta más Nero Después de las úlceras Que le provocó Al final del DMC4 Sí Pues qué quieres Está chido aquí Las cosas se pueden redimir Wey Este es el que se siente Menos viejo de todos Y o sea B está Vergas Pero Está muy roto Está muy roto No me encanta Ve Nada más está bien Y así nació esa cosa Konami también se puede redimir No sé De Oso Mike O sea Todo es posible Todo es posible Pero no lo veo No lo veo ¿Se acuerdan hace Como tres años Que todo el mundo Estaba diciéndole Cap Crapcom a Capcom Y no sé qué Y ahora Ay Debreca y cinco Tare vergas Está mejor que todos Ay Ay Van a sacar Un DLC de Monster Hunters Con el Witcher O sea Todo puede pasar Ajá Igual Y estas colecciones Son un buen paso A nuevas direcciones O igual Solo es Queremos dinero Dame tu dinero ¿Por qué no me estás Haciendo tu dinero Hombre? Fierce dice que Vio que van a meter A Goku niño En Dragon Ball FighterZ ¿Qué opinan de eso? Pues con que se juegue Diferente Asumo que es porque Como es el niño Trae el báculo Me parece Va a tener menos Movimientos Obviamente va a tener Kamehameha Pero ojalá tenga Otros Como piedra, papel Y tijera No sé si es el de GT Según yo es el otro Pero igual si es el de GT Entonces ya valió verga O sea Se va a convertir en En el del 4 O sea En un poder Se va a convertir en Saiyan 4 Entonces No Dicen que es el de GT No 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 GT no es canon El otro si es canon Está el Broly no canon Y ya está el Broly canon No O sea Eso no detiene En la máquina De los Go-Go Si no Hay dos Brolys En el juego ¿No? Creo que va a haber dos brolis en el juego, si o si no ya hay. Hubiera sido el original, ese está más vergas. Si van a haber dos brolis dicen. Miquelo, ánimo en tu, ¿cómo se llama? En tu torneo. Ojalá pases de cuarto. Sí, caras, ya, es que metan a Satán. Satán. ¿Dónde está Satán? Ya, puro Yajirobe. Puro Yajirobe y Satán. Ya, tenemos el mejor combo. Y Roshi, ¿no? Falta Roshi, ¿no? Falta Roshi también, sí. O sea, ¿para qué quieres otro Goku si puedes meter a Roshi, güey? Que es otro personaje. Like a whole other dude, man. Esta era de wogos que metían a Yajirobe. Que fueron como acá Roshi, Yajirobe y Aralee. Aralee. Pero ahí mencionaban a Aralee también. O sea, Aralee en teoría es el personaje más poderoso, ¿no? Sí, que es la chiquardilla. No le pueden dar porque es un personaje de broma. Tau Pai Pai y el tronco. Estaría poder que uno nos finishese el matar con la lengua. O sea, tantas posibilidades. Pero no. ¡Otro Goku, güey! Hay tantos personajes de Dragon Ball. Hay tantas cosas. ¡Otro Goku, güey! ¡Otro Goku, güey! Ehecatl12 acaba de suscribirse vía Prime. Muchas gracias, Ehecatl. Échenle sus tiburosos. Puro nivel 3. Así es, The Oso Mike. Nivel 3, muerte por lengua. Estaría de huevos. Estaría de huevos. Compraría de nuevo el juego nada más por ese movimiento. Pero no, como siempre tiene que llegar la gente así como súper mega aburrida. Que aparte no entiendo por qué existe esa gente mega aburrida en un anime tan sencillo como Dragon Ball. No, no, no. Es que no podría pelear Tau Pai Pai porque no está al nivel. ¡Ay, güey! Y Goku, niño, ¿sí? No importa. Pues el del GT sí puede. Pero no importa. Está Videl, ¿no? Pero es que le está ayudando Gohan. No importa. ¡Chis su madre! O sea, yo no, yo digo. ¡I'm with you, bro! I'm just trying to explain their logic. O sea, está Yamcha. A Yamcha nadie le ayuda. ¡Me conza! Yamcha está solo en la vida. En la serie también. Y nadie le ayuda. Y es Lord Yamcha. O sea, perdóname, ¿no? Sí, la gente se toma demasiado en Zero Dragon Ball. La neta. Por eso me gusta más Hunter x Hunter. Jamcha ha ganado torneos. Así es Dante. Ha ganado torneos. Mucha gente decía, no, Lord Yamcha is not real. Ja, 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 ja. Y luego llegó Lord Yamcha a dar zapes. Sí. Fucking him. El mejor banda. Aceptemos que el mejor capítulo de Dragon Ball Z es cuando Goku y Picor aprenden a manejar. Así es. Es el mejor capítulo. O sea, no sé lo que ustedes crean, pero están equivocados si no es ese. Es lo de la urraca, ¿verdad? En español le dice urraca. Pero ese no es de relleno. Black Darkness será de relleno o no, pues el mejor capítulo que tiene Dragon Ball Z. No, 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 no. Dice dos o Mike que el relleno de Dragon Ball Z es mucho mejor que las cosas canon. El camino de la serpiente. Corre que te alcanzó, bro. Ah, ese capítulo todavía está bien pendejo. No sé, Andraco. Dice, a mí me gusta mucho más JoJo's porque la gente no se lo toma en serio. La gente... Los fans de JoJo's luego no son minisuportables también, ¿eh? No, mames. Te he de decir que los fans de JoJo's más insoportables con los que hemos usado en el canal son los de JoJo's. De anime, por lo menos. No soportan que sus juegos cutres de JoJo's estén cutres, entonces se enojan con la reseña. Deberías mejor ver JoJo antes de poder reseñar este juego. Pues sí lo vi, hombre, y te puedo decir que es mejor. O sea, yo porque lo vi puedo decirte que este juego es aburridísimo, no es como JoJo. Ah, pensé que los que iban a matar. Entonces sí, no sé, hombre, no sé. Entonces JoJo luego sí se alocan puerco. No estoy diciendo que todos, obviamente, pero sí hemos visto ahí una facción bastante molesta. La neta, los más tranquilos son los de Monster Hunter. Digo Monster Hunter, no. Hunter Hunter. Hunter Hunter. Los de Hunter Hunter porque... Nada más se enojan con el pinche mangaka porque no saca nada. Dice Teatro Silente, cuando Gohan le gritan a Pa que no tiene mamá. Ah, sí. De hecho, sí se enojan, ¿no? Sí. La primera temporada tiene... Toda la saga de los Saiyans a mí me gusta. La de Freezer también. Pero ya lo de Cell no me late. Y la de Boo, uff. Ah, Boo es insoportable. Boo es larguísima. Boo es insoportable. Dice Mr. Maui que la ira de los fans de Hunter está enfocada en el mangaka. Así es. ¿Cuántos hiatus ha tenido Hunter Hunter? No, tengo una remota idea. La verdad ya no me importa. Ya hasta donde leí... Bueno, no leí nada porque aparte estuve viendo nada más el... Nada más estuve viendo el nuevo anime. El anime más nuevo. Y lo que me faltó lo chequé en wikis. Y dije así como... Ah, con esto tengo. Me la pasé bien. Me voy a ir en una nota alta. Y me fui. Muy bien. Ya los puedo atender, chicos. ¿Qué onda? Bienvenidos al Metro Barranca. Ah, Mosso de Wolf acaba de poner un pase de invitado de 48 horas. Muchas gracias. He visto algunas películas de Hunter Hunter, Newt, Taraujo. He visto las que están en Netflix. Pero no me gustan. Ok, siento que son como versiones súper, súper, súper comprimidas de lo que pasa realmente. Entonces, no sé. No, me gustaron. No sé si te refieres a esas, obviamente. Aparte no he visto todas. Vi una. No me gustó. Vi otra. La empecé a ver. Y como que vale, mira un pedo, ¿no? Ya, la quité. ¿Es posible odiar la gran serie varonil de Hockton O'Kenn? Pregunta. O sea, Hockton O'Kenn... No si eres sensato. La desventaja de Feast of the North Star es que... Puta, es larguísima. La neta. Y es un poco gore. Hay gente que no le gusta. Ajá, y tiene mucho exploit, tiene mucho gore. Y la gente no puede gustarle eso. Y la neta es un poco larga. Porque en muchos capítulos hay muchas partes donde nada más ves a Kenshiro matar a gente. O sea, sabes que va a ganar y no hay ningún tipo de tensión al respecto. Pero bueno, ya depende mucho de ti. Goa 141 donó 50 bits y dice... Girobet dice... Gordos, acabo de recibir malas noticias. Un familiar acaba de fallecer y mañana me traslado al velorio. ¿Me darían unas palabras para sorvillgar el momento? Pues, Girobet, ánimo. Las pérdidas siempre son duras. Como mencionamos hace un par de semanas, quizás un poco más. El duelo es muy difícil. Si te está costando, no dudes a ir con un especialista y especialistas que te ayudan a manejar el duelo. No podemos aquí desearte más que lo mejor. Y que pases con tus seres queridos este momento. Al final del día, a pesar de que el velorio es para el muerto, realmente es para la gente que está alrededor. Entonces, está con ellos. Ánimo. Ánimo, ánimo. Sí, Girobet, sé que es Girobet. Por eso pusiste Girobet. Supongo que fue otra persona. Ah, fue Fuliculi. Bien. Sly Arbuckle, sí, la primera película de Fist of the North Star es más rápida. Es mucho más comprimida. También es más gore. Pero sí, ayuda a pasar todo el primer arco. Un poco más del primer arco, de hecho, sin mucho problema. No sé, banda. Ya sé que ya pasaron los 10 minutos, pero era una segunda prueba. Y la están fallando. La están fallando. Se están portando mal. Va, cuando matemos al jefe. Texel, Ezequiel está viendo la de Kaguya-sama, Love is War. Dice que está muy buena. Muy buena. Muy, muy buena. Esa pinche está muy buena. Me he divertido mucho con esta pendejada. Odaku 12 se acaba de resuscribir vía Prime por séptimo mes consecutivo. Y dice, y aquí seguiré. Saludos, banda. Saludos, Odaku. Muchas gracias. Échenle sus cutulus, por favor. Por esos siete meses, sotes. Vale, yo creo que aquí vamos a terminar el stream después de este jefe. Y Adrián dijo que se lo merecen. Entonces, también vamos a revelar qué se merecen, banda. Proto Ángelo. Ok. El regreso de Muska. Lo siento, Pelari. No tenemos control sobre eso. ¿Quién es Muska? Es un youtuber. Ah. Pues no. No sabía ni siquiera quién es. Creo que eres el que menos ve cosas. Mmm. Axtecas acaba de suscribirse vía Prime. Muchas gracias, Axtecas. Échenle, por favor, sus... Tiburosos. ¿Cuántas personas tenemos viendo, por cierto? Ahorita tenemos doscientas cincuenta y dos personas. Bien. ¿Cuántos subs tenemos? Cinientos quince puntos de suscripción. Andraco dice que soy el único que sabe quién es Quetzal. Ah, sí, supongo que sí. No, yo también sé quién es Quetzal. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, también sé quién. Rafa no creo que se va. Snowproto se acaba de resuscribir vía Prime por treinta y siete meses, Otis. Y dice, buenas noches, gordos. Y banda, me esperaré a una rebaja para conseguir este juegazo como un pobretón que quiere apoyar al nuevo Capcom. Pues siempre debes comprar los juegos en el momento en el que te sean accesibles, ¿no? No te preocupes. El chiste es que lo cumples original. Disfrútalo en el momento en el que lo logres conseguir. Sí, Julián. Julián Tosaurio. Las sorpresas son las Pixels. Están aquí. Ah, no, no, no son las Pixels. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que estaba sumamente frustrado con el juego. Dioso, Mike dice, ya sé. Trajeron a Arturo a beber un litro de Caribe Cooler en vivo. No mames, yo creo que ese stream es el del apocalipsis. Así es. Sería puerco, no, qué terror. Sí, me acuerdo que este capítulo era largo. Y de repente, nos transformamos en Bayonetta. Nada, espero una sorpresa, pero era yo, Dio. Y bueno, he was I. Dio. Dio. Creo que el mejor que he visto es un pinche comentario. Ah, tú estabas esperando un comentario en la caja de comentarios. Pero no, era yo, Dio. 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 ¿Te he dicho cómo sufro en las noches? No, pero no me digas, por favor. Y se concluyó el juego. Y se acabó el capítulo. Se acabó el capítulo, banda. Y se acabó el stream. El stream va a concluir con esto. Estuvo vergas. Así es. Entonces, ¿qué? Muy bien, Mati. Aquí, en la mano, tengo un jueguito que vamos a jugar ahorita el día de hoy, en un segundo stream. Así que, si quieren pasar un rato con nosotros, banda, nos vemos ahorita a las 10 de la noche. Voy a estar yo jugando un stream casual de 10 a 12 de la noche. Vamos a estar jugando Sekiro. Así es. Así que, nos vemos al ratito. Nos vemos como en una hora, banda, así que... ¿Va a ser casual? ¿Va a estar nada más de Sekiel? Sí. Así que, pues, chido, banda. Vamos a pararle ahorita por aquí el horas extra. Entonces, nos vemos en una hora más o menos para jugar las primeras dos horas de Sekiro. Si no se quieren arruinar nada de Sekiro antes de que salga el juego, porque sale hasta el viernes, pues, los invitamos a que no vengan. Porque, pues, bueno, va a haber spoilers. Así es. Pero si están ansiosos ya de ver el juego en acción, nos vemos a las 10. Voy a estar yo nada más. Va a ser un juego de estreno. Un casual nada más voy a estar yo. Y, pues, vergas. Nos vemos en una hora. Espera, espera. Huega Loe. Se suscribió y a Prime. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, pues, al ratito van a volver a ver a Sekiel en un stream. Casual. Casual. A eso de las 10. Ahorita son 10 para las 9, si no son de la Ciudad de México o del Centro de México. Ajá. En una hora y diez nos veremos para jugar las primeras dos horas de Sekiro. Va a ser un stream más calmado porque voy a estar estrenando yo también, banda. Entonces, igual y lo vivimos juntos. ¿Va que va? Entonces, vergas, banda. Nos vemos en una hora más o menos. Así que, chingón. Los dejamos con un poquito de música y luego sean librados. Así que, vergas. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!